Oye, lo que está, está, el que no está no hace falta Le gusta mi penedor, llama a tu amiga, le doy a las dos Sin ataos o tu cine al calletón, a lo romántico, a lo matón Me doy modo viola, a buscarte tu hermano, mejor que no arme el problema Hola, esto giles, que paga, sobran balas, tu puta, pegándome, senda, mamá Y vos pa' mí soy pura, ya la se la saco, me tiene mala Pero esa agua a mí me resbala, llega a la noche y me zumbó pa' la disco Pa' apiarrarme ese culito y disbrinco, te llevo un duro y tú querés Y después las cinco, pa' juntarte ese dotito Ella quiere pelco, quiere un vaso de uco, quiere que le meta la mano a lo fresco Yo soy un bellaco, de todo lo fresco, quítate los tacos y ponte la retro Yo no estoy ni al metro, con los giles no hay respeto Yo me pongo la careta y a tu gata la secuestro, no es un padre nuestro Pa' que salga estupendo, tiran la pelea y nosotros no estamos riendo Quiere party, quiere que le dé su castigo, los panties A ese lo rajo le gusta agresivo, es un perky Ese gato que anda contigo, vente con nosotros que aquí Sobrale festivo Sobrale festivo Nada más Otra vez En tu cálculo arrego Ya, 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 ya Ella una a su otra, me gusta cuando se pone más loca Andamos en la nota Tú si Maribelco, quítate la ropa Nos vamos a mil por hora Ya está uno el maquinón, fumando en doblón Le gusta mi localia cuando le muestro la globo El amor corte fino Esa bellaca, se pone en cuatro patas Yo soy aquel que en la pista mata, mata Mata, mata, mata Vamos a darle el corte Esa nina quiere guayateo Le pongo este perreo Yo le pongo perreo Guayateo, fumeteo Yo le pongo perreo